Los dos mayores impactos que ha producido este informe de primavera del FMI son, primero, que efectivamente la economía del mundo se ralentiza, y segundo, que se está volviendo más frágil. Se ha revisado prácticamente a la baja todos los escenarios. En el caso de Estados Unidos, pues dos décimas, como en el conjunto de la economía del mundo. En la zona euro, otras dos décimas. Y eso, que España es de los países mejor parados, solo se revisa una décima a la baja. Pero hay disgustos con Japón, con esta contracción esperada para el año 2017, una caída de una décima. Y hay también preocupación por el poco tirón de los países emergentes, para los que se revisa entre una y dos décimas la expectativa de crecimiento. Atención a la zona euro, porque se esperaba de ella mucho más. Informa de lo especial Alessandre Mato, en Bruselas. ¿Qué tal? La economía global sigue en cuidados intensivos, las recetas se conocen, es decir, seguir con el Quantitative Fishing, también esas sesiones de reformas estructurales, pero o no se aplica lo suficiente, o hay que aplicar otra nueva terapia, que sería también contribuir por el lado fiscal. Aquí en Europa aplicamos principalmente las dos primeras terapias, la del Quantitative Fishing y la de las reformas estructurales. Por eso la zona euro y también Japón son dos de los enfermos más débiles aquí en Europa. El alto desempleo y la baja inversión son nuestros males crónicos. Gracias Alessandre Mato. Y luego hay un dato en el informe que es preocupante, cómo se ralentiza el crecimiento del comercio global. Esto muestra de verdad cómo la economía real va parándose.